Muy buenas noches compañeros y claro que sí fue una jornada bastante activa, pero primero quiero dejar hacer un comentario sobre lo que dejó el partido México Anta Argentina. Pues hoy diversos medios de comunicación deportivos están asegurando que el Tata no seguirá. Así es amigos, Gerardo, el Tata Martino no seguirá al frente de la selección mexicana sin importar lo que ocurra en Qatar 2022, aunque salga campeón de la Copa del Mundo, según indican medios deportivos, y es que tras el disgusto de los jugadores por el planteamiento del partido contra Argentina, en el que prácticamente lo regaló, la Federación Mexicana de Fútbol perdió interés en buscar una renovación, por lo que el próximo miércoles ante Arabia Saudita podría estar disputando su último partido frente a la selección mexicana si es que no logran las combinaciones necesarias para conseguir el boleto de los octavos de final. Cuando la Federación contrató a Martino, el plan era el ciclo mundialista completo para el mundial del 2022 y el 2023 y del 2026, pues se buscaba continuidad histórica en el proyecto. Sin embargo, ya no existe la posibilidad desde ninguna de las dos partes. Así es que yo sé que usted en casa estará feliz con esta noticia. El Tata no seguirá.